La báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes, muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM, muy buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Jalisco, C7 Noticias, y muy buenos días a quienes nos verán mañana a las 6, nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Hoy es martes en la báscula, el peso de las ideas, martes de la otra versión con mi amigo el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hoy un día muy movido, el presidente de la república después de señalamientos de tirios y troyanos hacia él y hacia su equipo sobre posible conflicto de intereses o supuestos conflictos de intereses por las adquisiciones de bienes inmuebles y otras situaciones que se han dado y que han ido desgastando de alguna forma, o sea, ha ido construyendo una percepción en torno a este gobierno de, pues, una percepción de corrupción, eso es lo que se había estado persistiendo. El presidente reacciona como sabe reaccionar y como sabe reaccionar él y como reacciona su equipo, es decir, con leyes, con reglamentos, con normas, diciendo la ley es la que nos va a regular y da un paso adelante y propone acciones ejecutivas. Cuando hablamos de acciones ejecutivas, son aquellas que él sencillamente las decretan, no necesitan pasar por el Congreso, no necesitan, nombra un nuevo secretario de la Función Pública y le da una serie de atribuciones y menciona 10 acciones muy importantes, perdón, 10 acciones que quisiéramos, 11, 8, 8, 8 más las, bueno, a final de cuentas, entre 8 y 10, ahorita les explicamos la 9 y la 10, pero explica él cómo es que se va a atacar de aquí en adelante este asunto del conflicto de intereses y cómo va a reaccionar su gobierno para poder generar, para poder intentar revertir esta percepción que se había ido construyendo. Iremos durante el programa, la tarea es larga, porque ir analizando punto por punto no va a estar fácil, pero de manera, para entrar doctor, una reflexión general sobre el anuncio. Yo quisiera contextuar esto, primero parece una acción tardía, primero aventó a la esposa a salir a responder, como ustedes recuerdan, el señalamiento de la Casa Blanca, después cuando vino lo de Videgaray no hubo mayor pronunciamiento que negar que eso fuera una irregularidad, cuando aparece la casa, la otra casa está en la colonia del Golf. La casa vieja, la que tiene desde 2004. Exacto, igual se niega cualquier implicación, pero siempre digamos no hay una mayor respuesta y esto aparece hasta hoy, pero curiosamente, fíjense bien, aparece en el contexto de que hoy mismo se estaba terminando la reunión que tuvo lugar ayer y hoy en Ginebra de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa y que estaba en… evidentemente iba a quedar en una situación muy cuestionada, incluso, digámoslo así, de desprestigio a México por la falta de solución a una serie de cuestiones, no sólo el asunto de los muchachos de Ayotzinapa, sino en general el asunto de los desaparecidos, de la falta de una ley que permita realmente resolverlo jurídicamente… Entonces no fue tan tardía. No, por eso quiero decir, fue una cuestión probablemente, yo diría mañosa, tramposa, con el fin de desviar la atención. ¿Cómo fue al revés, no? Si ustedes recuerdan, cuando empezó a aparecer el asunto de lo de la Casa Blanca y la respuesta que se quiso dar a través de la esposa, no convenció, sino que por el contrario molestó a la opinión pública, entonces se quiso dar una respuesta con los famosos, también el famoso decálogo de Peña Nieto, que retomaba muchas cosas que ya existían, otras simplemente las cambiaba de nombre o las agringaba, por ejemplo el 066 que pasó a ser 911, ¿no? y otras que bueno, sí tienen un poco más de sentido, pero básicamente estaban enfocadas precisamente a desviar la atención, ahora en ese caso allá a Ayotzinapa, que tardíamente Peña Nieto había asumido como un problema de Estado. Hoy vemos otra vez lo mismo, ¿no? Pero al revés, ahora sí se trata de la Casa Blanca, pero en la medida en que hoy mismo está siendo cuestionado internacionalmente el gobierno mexicano y el Estado mexicano por su desempeño en este terreno de la seguridad, de la violación de los derechos humanos y de la desaparición forzosa de personas, no sólo de los estudiantes de Ayotzinapa. De verdad pues que yo contextuaría en ese sentido la respuesta de Peña Nieto, primero. Segundo, yo quiero destacar de todo lo que dijo, creo que habría que destacar una primera frase, podemos volver luego a ella, que habría que revisarla en toda su profundidad, que es la corrupción como algo estructural en México. Creo que esa se la afirmo, el problema es que él es parte y cabeza de la estructura, de la pirámide estructural de este país y efectivamente la corrupción está en la base del sistema político mexicano. Bueno, la sociedad es corrompida, pero digamos, no se puede, la sociedad no puede corromperse. Es un círculo la corrupción. Sí, pero hay que entender que la corrupción tiene, ahí sí no se puede decir de 50 y 50, es decir, no es lo mismo el cuico, que amenaza con llevarte a la cárcel o con llevar a la señora a quién sabe dónde, dar una paseada, una amenaza, etcétera. A la señora que saca los 50 pesos se los da, es decir, el Estado tiene la capacidad de utilizar los recursos represivos para obligar a corromper al ciudadano y bueno, esto después se volvió a una práctica. Pero podemos hablar de eso, el origen de todo esto se encuentra… Y todos los ciudadanos que se estacionan en doble fila, que no… Tenemos un país profundamente corrupto, como sociedad, como Estado, yo creo que eso… El origen, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Peña Nieto cuando dice que es una cuestión cultural, creo que aquí sí hay que ver una… tiene un origen y podemos verlo, un origen histórico y como dije, está imbricado en la estructura del sistema político, no solamente. Y el origen es la impunidad. Así es, no, no, al revés, la corrupción genera impunidad. ¿Por qué los mexicanos cuando cruzamos la frontera respetamos absolutamente todo? Porque allá no hay impunidad. Entonces, ese es precisamente el tema, como aquí no pasa nada si incumplo la ley, y eso es para los funcionarios, eso es para la gente en general, el chavo crece tratando de ser gandalla, tratando de ganar por la mala las cosas que no están viendo. Así es, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, excepto que él, precisamente la impunidad es producto de la corrupción, no la corrupción producto de la impunidad. De acuerdo. Este país, contra lo que dijo el presidente Peña, no es solo un asunto de percepción, él se basó en las declaraciones de transparencia internacional que mide percepción y que tiene México en un nivel muy bajo. El mismo desde hace 20 años. Desde hace 20 años, pero hay un problema mucho mayor y ese es objetivo. Hay dos datos, uno del Inegi, uno del Inegi reciente, que nos muestra que alrededor del 96%, más o menos, de los delitos que se cometen no se denuncian, creo que del 94%, perdón, del 94, no se denuncian, se denuncia el 6%. El 6, solo el 6. O sea, tenemos ya de entrada, así por default, que más de 9%, perdón, más de 9 de cada 10 delitos, más de 9 de cada 10 delitos, quedan en impunidad. Pero hay un segundo elemento que es mucho más importante. Los detenidos de los delitos que son consignados, quedan en libertad alrededor de un 90% antes de la sentencia. Esto nos habla de una impunidad del 90% o del 6% que es denunciado. Entonces aquí tenemos una impunidad alrededor casi del 100%, del 99.5%. Esto es parte precisamente de este modelo corrupto que penetra todas las estructuras del país. Todas, todas. Sí, al final de cuentas, uno de cada 100 termina pisando la cárcel. Así es. Si bien le va. Si bien le va. Entonces, tenemos que irnos a un corte, doctor, pero vamos a regresar y si te parece bien, analizamos una por una qué es lo que quiso decir y sobre todo si van a tener impacto, van a funcionar y qué va a sentir el funcionario y qué va a hacer a partir de ellas. Claro. Regresamos en un minuto, regresamos a la báscula, el peso de las ideas, La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, 3641-7414, 3640-2131, arroba1070noticias y arroba SRamírez Robles en mi cuenta de Twitter. Vámonos, doctor, si quieres, una por una de las, a ver cuántas alcanzamos a mencionar, ojalá alcancemos a analizar. La primera, dijo el presidente, la primera de las acciones en este, en estas acciones para evitar el conflicto de intereses. Dice, a partir de mayo, todos los servidores públicos entregarán su declaración patrimonial obligada. Ahora, eso lo tenemos que hacer todos. Que deberá incluir una declaración de posibles conflictos de interés. Aquí le explico al auditorio rápidamente. Hasta ahorita, yo decía cuánto tengo, cuánto gano, pero no decía, fíjese que mi hermano tiene un negocio que vende cámaras de televisión, y yo trabajo en la televisión, por lo tanto, pues nunca se sabía si mi hermano me vendía cámaras a mí. Entonces, yo estoy obligado ahora, en mayo, a decir, por ejemplo, el caso de lo que yo voy a hacer en mayo cuando pase. Yo tengo una empresa, soy asociado de una AC, desde el 2002, especializada en comunicación. En lo que yo voy a presentar junto con mi declaración patrimonial, voy a decir, yo formo, soy socio de SPIN Comunicación. Y al decirlo, automáticamente, queda claro que yo no puedo, o SPIN Comunicación no puede tener ningún tipo de relación comercial con el sistema Jaliciense Radio y Televisión, ¿no? Y si alguno de mis hermanos, o sea, voy a tener que hacer un listado, un mea culpa previo, para que nadie pueda tener esto. Pero, este es el modelo más bien americano, así se hace en Estados Unidos, y bueno, ¿cómo ves? Yo considero que este es un avance importante, porque sí nos va a poner contra la pared a muchos funcionarios. Sí, mira, yo te diría de entrada que, obviamente, hay una serie de elementos que pueden dar la impresión de entrada, que ayudarían a ir disminuyendo este tipo de situaciones, ¿sí? Sin embargo, me parece, también quiero decirlo, que esto también se presta mucho para algo que es fundamental, también en la estructura política de este país. Y sobre todo, durante el régimen PRIista, y que hoy ha regresado con mucha claridad, que es la simulación. La simulación está, si vamos a revisar esto, vamos a ver que detrás de esto hay mucha simulación finalmente, ¿sí? Y se presta para la simulación. ¿Por qué? Bueno, ahorita, si quieres, ya lo podemos ver en detalle, pero me puedo adelantar, ¿no? Yo pensé que en este punto, ahorita lo seguimos llegando. Te lo podría explicar. No, me digo que aquí puede haber una serie de elementos, también ya desde este momento. ¿Por qué? Porque de entrada no es una obligación ni constitucional ni legal, es una instrucción que da el presidente. Y en ese sentido, sí, están obligados, pero están obligados en la medida en que su real, entre comillas, entender y disponer de que entienden, los va a llevar a eso, sí, pero, ah, es que se me olvidó, se me olvidó que mi tío era el socio, ¿sí? No, bueno, es que en realidad, cuando yo compré la casa, yo ya no era secretario de finanzas del gobierno del Estado de México, y todavía no era secretario de Hacienda de la República. En ese caso, bueno, pues por eso es cuando compré la casa, ¿no? Videgaray. Entonces, el caso Videgaray no va a caber aquí, ¿sí? ¿No? El caso de la señora Gaviota tampoco va a caber, ¿sí? Porque, pues, ahí ella recibió una casa, no sabemos si se la donaron, se la dieron de precios bajos, si la compró Televisa y se la regaló, ya no nos quedó claro, pero, pues lo único que va a decir es que la esposa del presidente trabajó en Televisa, tiene relación con Televisa y, pues, el gobierno de la República no podrá contratar servicios de Televisa, pero no hay nada que nos vaya a llevar, pareciera que al final lo que se está creando son condiciones para encubrir lo que ya pasó, tal vez ya no va a volver a pasar, eso sí, aquí quiero hacer énfasis en una cuestión. Lo cual es muy bueno. Eso es muy bueno, sí, pero no es suficiente, ¿no? Ahora, Doc, él, al final, retomando este punto que dices, él dice, solicito a la Secretaría de la Función Pública que investigue, resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con su esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y con él mismo. Así es. ¿No? O sea, no lo deja tampoco, no lo esconde, dice, revísenme. Claro, ahora se trata, pues, de encontrarlos. Tenemos los mecanismos que ya, ahora como dirían ellos, darle carpetazo, darle la vuelta a la página, ¿no? Como han estado insistiendo en lo de Otsinapa, bueno, hay que darle la vuelta a la página, vamos, quítenme toda la basura y todo el polvo que traigo encima, como, nombro, ya me adelanto a otra de las acciones, nombro a alguien con el que hay una, primero una dependencia, porque yo lo nombré, no se crea una especie de fiscal independiente como debiera haber sido o como es en cualquier país decente que pretenda realmente investigarlo, ¿no? Este, se forman, se crean esos fiscales independientes nombrados por el Congreso, generalmente de la oposición, pero vamos, si habría la disposición de buscar una persona de esta naturaleza, pues, buscaríamos a alguien que tuviera precedentes o antecedentes en materia de transparencia. Puede ser, si ustedes quieren, alguien muy light, hasta cercano, de alguna manera del régimen, como Federico Reyes Heroles, que nadie lo hubiera cuestionado porque viene de transparencia internacional, o María Marván, que está entrando ahora de presidenta y que representaría, digamos, en este caso, posiciones, por su filopanismo, digamos, posiciones de oposición, generalmente este tipo de instituciones se le entrega a la oposición, incluso lo hemos visto aquí en el mismo Jalisco, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en más de una ocasión hubo contralores que estaban nombrados por el presidente municipal, pero en manos del segundo partido de oposición, ¿sí? Es decir, eso ofrece un mínimo de garantía, no es definitivo, entra en los elementos de la corrupción y entra todo esto que conocemos, pero da un poco más de garantías. Lo que tenemos es un personaje cercano al presidente, nombrado por el presidente, y que él mismo ha sido en su historia parte de ese conflicto de intereses. Él era el representante del PRI en el IFE y pasa después a ser consejero electoral, o sea, pasa de estar representando a los entes de un partido, abierta y claramente, a representarlos ocultamente después ya como consejero porque fue el operador del PRI, junto con otros personajes, con Ugalde, etcétera, pero específicamente él era el que gestionaba y operaba, digamos, los intereses del PRI, el consejo general que encabezó Ugalde, en aquella elección tan cuestionada en el 2006, una elección que más allá de que se pueda discutir si hubo fraude o no, en la que evidentemente hubo una inclinación de la presidencia y de los empresarios violando la equidad, pero… Y el presidente. Del presidente, del presidente Fox y de los empresarios, pero que precisamente por la presencia de estos personajes todavía hizo más dudosa la elección cuando fue tan cerrada, al menos de medio punto, ¿sí? Entonces, en el caso de Virgilio Andrade es el más señalado y, por cierto, que ocultan eso en el currículum que nos dan a conocer en la prensa. No aparece que había… sí aparece como consejero electoral, pero no como representante del PRI ante el propio consejo antes de ser consejero electoral. Se va a saber. ¿Nos queda un minuto? Sí, un minuto, una pregunta. En el último punto, dice el presidente, y el secretario de la Función Pública que me va a investigar, deberá reunir un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que se me está haciendo. Tampoco te parece… No, me parece que es exactamente lo que se requiere para la simulación en este país. Acuérdense de una frase muy sabia de los políticos mexicanos. ¿Quieres que algo no se resuelva? Nombra una comisión. Sí. ¿Verdad? Entonces, el hecho que el presidente… para ti, el hecho que el presidente haya dicho, a ver, investiguenme, es un paso hacia encontrar un argumento legal que permita que… Ya, zafarse de esto. Y sí, obviamente en México siempre ha funcionado eso. Después de dado el golpe, viene la reforma, ¿no? La legalidad. Vienen ya las respuestas, llámese el movimiento del 68, llámese la guerrilla, etcétera, se han respondido con reformas, pero después de darles el palo, ¿sí? Ok. Es decir, el Estado tiene capacidad de reacomodarse y de reformarse, pero primero se limpian. Vamos a una pausa, regresamos en un minuto. Llevamos tres de las diez acciones que se anunciaron hoy. Gracias. Regresamos en un minuto. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos, doctor, a la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Estamos analizando los… el anuncio del presidente de la República en torno a la… a la corrupción y sobre todo al tráfico de intereses. Vámonos con el punto dos, aunque ya tocamos tres. Quisiera unir el dos y el tres. Dicen, la Secretaría de Función Pública se creará una unidad especializada de ética y prevención de conflictos de intereses, responsable de determinar la existencia de conflictos de interés y dictar medidas preventivas, ¿sí? Y luego dice, se emitirán en la tercera reglas de integridad para el ejercicio de la función pública que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos al combate a la corrupción. Estas las pongo juntos porque me llamó la atención esto de los valores, ¿no? O sea, la ética y las reglas de integridad. Claro. Mira, el asunto de la… el nombre de unidad especializada en ética, bueno, en un país, como decíamos, de simulación y de corrupción, creo que parece un descaro, un cinismo totalmente inaceptable. Pero yo te diría, si efectivamente las reglas son claras y establecen con claridad y de manera muy diáfana que se va a entender como conflictos de interés y no simplemente para lo que es obvio y evidente, como este caso que tú señalabas, donde si tú eres socio de una compañía, pues no puede venderle. Hay que recordar esto, además, pues ha sido una tónica constante de todos los gobiernos. Por ahí hubo un presidente municipal de Zapopan, ¿no? Que le dio los contratos a su esposa, le dio las bicicletas al hijo, al hermano de la basura, ¿no? Y luego lo tiraron. Sí, mi hermano es constructor, mi hermana es consultora en tal y mi papá es notario. Entonces, no podemos hacer… y yo lo voy a tener que decir con anticipado. Ahora, acuérdense que en el caso, por ejemplo, de este presidente municipal de Zapopan, que fue destituido, panista, crearon las empresas y que ahorita estamos viviendo un proceso en el Congreso donde están implicados diputados de todos los partidos, alguno que es presidente municipal y quiere ser ahora diputado también federal, que se creó por ahí una empresa inexistente que además demandó luego al Congreso por un pago de unos ajustes a impuestos que nunca hizo y se estaba llevando para una verdadera millonada en complicidad con estos diputados. Es decir, y ahí, ¿dónde está el conflicto de interés? Es un acto meramente delincuencial, se crea una falsa empresa y se le contrata, etcétera. Y yo creo que al final, ojalá haya consecuencias, pero no creo que vaya a haber nada. Entonces, porque esa es la tónica de cómo se han dado las cosas en este país. Ojalá hubiera consecuencias. Ahora, si se establecen las reglas claras, habría que señalar que efectivamente se tiene que ser muy, muy riguroso para que realmente este país empiece a cambiar en este terreno. Yo creo que es fundamental, todos quisiéramos que en este país la corrupción empiece a desaparecer, porque eso también implicaría que empezar a desaparecer la impunidad. Así es. Y no tendríamos este tipo de estados fallidos, un estado que deja el 99.5% de los delincuentes en la calle, pues qué clase de estado es, cuando el estado mínimo, el más pequeño de los estados en términos de este concepto liberal y neoliberal, pues por lo menos garantiza la seguridad, es el estado policía. Y aquí no tenemos ni siquiera el estado policía. Tenemos un estado policíaco que reprime movimientos sociales, que reprime líderes sociales, pero que no resuelve los problemas de seguridad mínimos. De acuerdo a cifras oficiales del Inegi y de expertos de la ONU. Bueno, entonces si efectivamente se va a reglamentar esto, esto implicaría que situaciones como las que se han vivido con respecto al presidente, con respecto a su esposa y con respecto a su secretario de Hacienda, deberían considerarse… Y los que faltan. Y los que faltan, deberían considerarse tráfico de influencias y debería considerarse conflicto de interés. Y cuando te digo que por lo menos conflicto de interés, te lo digo pensando, por ejemplo, que hasta priistas o filopriistas, como un colaborador muy valioso que tienes aquí, que es Javier Hurtado, que no podrá negar su filopriismo, sacó hace una semana o dos un artículo que me pareció muy ilustrativo en ese sentido, donde él señala por qué hay un conflicto de interés clarísimo en el caso de la presidencia y del secretario de Hacienda, que no quiere decir que sea un acto ilegal. La ilegalidad no está reñida con… o la legalidad no está reñida con el conflicto de interés. En este país se ha llegado al grado de que legalizamos lo ilegítimo. Por la manera en que se define… Por la definición que… Sí, difícilmente va a tratar de decirme, oye, pues ahí te va el ramalazo, agáchate, ¿no? Déjame hablar de la cuarta, porque esta es la que creo que puede ayudar a que todo esto se controle. Dice la cuarta acción que anunció el presidente. Se establecerán protocolos de contacto entre funcionarios y particulares responsables de los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. Esto para tratar de aterrizarlo, si yo soy un funcionario público y me presentan al director de compras de la empresa fulana de tal, según estos protocolos yo tendría que decirle, Mucho gusto, discúlpame, pero no puedo hablar contigo y salirme de ahí. Como sucede en prácticamente todo el mundo. Así es. O sea, en el mundo civilizado. Si en el avión te toca a un lado alguien que puede llegar a tener, le dices, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no estoy autorizado para hablar contigo. Este punto va a dejar o va a generar, y con esto de que ahora todo el mundo trae una cámara y cualquier foto, cualquier momento, o sea, cualquier funcionario va a estar ahora sí mucho más acotado, porque este tema, hay que ver qué tan fuerte viene este protocolo. Sí, claro, mientras no esté lo mismo, ¿no? Es decir, hay que ver si no es otra vez la mera simulación, o si efectivamente el gobierno de Peña, o Peña, que ya ha estado tan señalado en esto, con el afán de limpiarse, también ya quita la escalera. En este país suele pasar eso, ¿no? Es decir, yo Salinas hago un fraude electoral para llegar a la presidencia, pero luego creo condiciones para que haya una estructura electoral más confiable y le quito la escalera al que sigue, ¿no? Y bueno, así hemos vivido en este país. Entonces, es probable que quite la escalera. Es una forma chistosa de avanzar. No va… pues sí, es terrible, pero así es, ¿no? Y probablemente sí vaya en ese sentido. Si es así, va a ser muy bueno, por lo menos para este tipo de situaciones que hemos visto denunciadas en los últimos dos o tres años, de los famosos moches, ¿no? Sí. Donde cualquier empresario para poder acceder… Al dinero público. Al acceso de las obras. Al acceso de las obras. Al contrato. Tiene que comprometerse a… Y por eso este cuento de que yo no soy parte del comité de compras que dice mi presidente Peña, pues no es así, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo importante es que ya los empresarios que concursan, si funciona esto y la otra propuesta, que es la que sea por vía electrónica para evitar el contacto en la mayor parte posible, pues los concursos podrían ser más creíbles, más legítimos, y por tanto no va a ser el moche lo que determine la entrega de la obra al empresario, porque aquí como tú bien dices, bueno, hay una sociedad corrupta, en un Estado corrupto, pero el Estado corrompe. Si el Estado tiene condiciones para no corromper, en este caso, o no generar condiciones para la corrupción, pues entonces, y castigar incluso la corrupción en estos niveles, bueno, entonces, evidentemente esto va a crear otra situación. Creo que eso puede ser positivo en la medida en que no sea una fórmula que nos regrese al famoso dicho también que le atribuyen a Juárez, de que a mis enemigos la ley, y a mis amigos la ley es gracia, ¿verdad? Gracias y justicia. Tenemos que irnos a un corte, regresamos, nos quedan… Ah, tenemos dos… Ah, perfecto. Doctor, tocaste una que me voy con ella, dice octava acción. Se ampliarían de manera de colaborar con el sector privado en materia de transparencia. O sea, el gobierno trabajará con… No, perdón. No, 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 no. Está arriba. Se acelerará la operación de la ventanilla única nacional para los trámites y servicios del gobierno para disminuir el trato entre funcionarios y proveedores. Aquí la idea es, o sea, van juntas estas dos. Sí, está ligada con los ocho. Hay un protocolo para esto y aparte hay una ventanilla única donde no tengo que ir a darle un papel a fulano, luego otro a otro, y otro a un sello, porque en esa cadena cualquiera le puede decir, oye… Abre el cajón y échale un billete, ¿no? O le puede decir, yo te lo arreglo para que no haga la fila, ¿no? Claro, lo que pasa, ¿no? Exactamente. Si se hace, si se llegan a armar estas dos, que hay que estar muy atentos, yo creo, tanto al protocolo como al otro, como a este tema de la ventanilla única, puede ahí sí tener elementos para, como dices, ser más creíbles los procesos. Hacer más creíbles los procesos. Adquisiciones del gobierno, ¿no? Así es, así es. Ok. Bueno, pues entonces vamos a regresar, nos quedan tres, regresamos en un minuto, regresamos a la báscula, el peso de la ciudad. Ya les dejo los teléfonos 3641-7414 y 3640-2131. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Le dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, arroba 1070 noticias y arroba SRamírez Robles. Doctor, estamos terminando de analizar, nos quedan tres puntos de lo anunciado hoy por el presidente en esta serie de medidas para luchar contra el tráfico de influencias y en específico, bueno, para revertir esta percepción de corrupción que según él mismo se ha venido construyendo. Déjame irme a la, voy a dejar la quinta al final, que me parece como la más apropiada, la más afortunada. Déjame irme a la séptima. La lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de la república será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción. Bueno, ¿qué sucedió hasta ahorita? Un proveedor hacía trampa, se le sancionaba, pero nada más decía la empresa fulana de tal no habilitada. No te decía en qué había hecho la trampa, si había tenido un proceso judicial, no te decía en qué rubro había hecho la trampa. Entonces, esa misma empresa estaba inhabilitada para participar en la compra de plumas, pero no estaba inhabilitada para comprar papel y entonces participaba en la de papel. Ahora, este punto los va a exhibir y va a decir, a ver, estos están, en el momento que diga que están inhabilitados es por plumas o todo lo que tenga que ver con papelería, ¿no? Este es un punto que, bueno, yo creo que se van a amparar la mayor parte de los proveedores, porque también está el asunto de los datos personales, hay una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo ves tú este punto? Mira, yo creo que este se liga efectivamente también al 8 y se liga a la ventanilla única. Es decir, son temas que van a ir amarrando, de alguna manera están vinculados estos tres, van a ir amarrando cierta credibilidad en los procesos de adjudicación de obra pública. Eso me parece que además no, en esas condiciones creo que es lo menos que podría ser un gobierno. Sí, obra y compras, por supuesto, claro, compras. Y creo que no cambia el asunto de lo que hemos dicho respecto de la simulación y otro tipo de cuestiones, pero obviamente van a tener que empezar a dar otra imagen. También hay un compromiso con la OCDE y seguramente este tipo de cosas son de las que sí van a ser supervisadas y pueden ser más o menos comprobadas que hay una ventanilla única, que no haya condiciones para corrupción tan obvias o tan claras como las que estamos viendo permanentemente. Bueno, de hecho, no solo la OCDE, sino la misma Unión Europea tiene una serie de condiciones que imponen los tratados de libre comercio y que México no ha cumplido ni en derechos humanos, medias en democracia, pero mucho menos en asuntos de corrupción. Sin embargo, es en lo que poco se ha metido la Unión Europea. Ahora con esto creo que pueden más o menos, digamos, cubrir esa parte, no las otras. Déjame irme al punto octavo, que este me llamó mucho la atención por lo que decíamos al principio. Vivimos en una sociedad corrupta, con un sistema corrupto del cual nadie se salva. O sea, como tal, para que haya corruptor tiene que haber alguien que corrompa, porque hay un sistema que permite que haya esta corrupción. Entonces, en el punto octavo dice, se ampliará la manera de colaborar con el sector privado en materia de transparencia. El gobierno trabajará con cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil para suscribir convenios de colaboración. ¿Cuál es aquí el tema? El gobierno dice, ok, a ver, nosotros sí tenemos un problema de corrupción estructural, pero también está de aquel lado. También este círculo no se rompe si del otro lado no hay alguien que esté ofreciendo. O sea, el tema es, y nos vamos al policía de la esquina, ¿no? Decía, bueno, pues el policía puede decir, no, yo no lo acepto, yo no lo acepto, pero si hay alguien que le esté dando y que le esté dando y que algún día puede o intentar aceptarlo o vamos a tener la cárcel llena de corruptores. Estos temas con las cámaras empresariales va a llevar a las empresas también a pegarse a la pared porque no son blancas palomas, sobre todo las grandes empresas, ¿no? Sí, es, así es, así es. No, por supuesto que no. Son, siguen y nos lo han denunciado después porque ya como que han sentido que no se les han cumplido o lo están brincando o algo así y por ahí denunciaban cómo tenían que dar un diezmo, ¿no? Un diezmo. Y estamos hablando de grandes, grandes empresas y de cámaras. Sí, 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 sí. De cámaras de la construcción y de los ingenieros, etcétera. Y tan malo el pinto como el colorado, ¿no? De lo que ellos eran una práctica en lo que ellos estaban implicados, ¿no? Entonces, efectivamente, por eso es un sistema estructural. Y sucedía hasta con las empresas extranjeras que venían a México, que tenían, cuando venían a competir en México, traían un presupuesto para la corrupción. Bueno, déjame decirte una cosa. Yo te quitaría el asta. El asta, porque las empresas extranjeras son tan corruptas como las nacionales. Sí, es toda la razón. Y hay gobiernos que han caído en Japón. Pero no lo hacen en su país. No, pero lo hacen en otros países. Sí. Es decir, en Japón. En África, en Asia. No, pero países incluso occidentales o occidentalizados como Japón, han caído gobiernos precisamente porque fueron parte de estos actos de corrupción. El problema de Grecia, en buena medida, es un asunto por la corrupción de los franceses y los alemanes que les vendieron armas y una serie de cosas y regularidades de los propios acreedores a Grecia. Es decir, los muy civilizados se encargan de corromper a los que son un poco menos civilizados o nada civilizados como nosotros. Entonces, no están exentos los extranjeros para nada. Y los van a meter. O sea, le amarró las manos a los funcionarios, le amarró las manos al sistema, pero también vamos a amarrar las manos a los que por la vía fácil conseguían estas cosas. Así es. Aquí creo que hay un avance porque es también la primera vez que se anima a alguien, creo yo, a decir, también del otro lado hay algo, ¿no? Porque normalmente se asumía que el corrupto era uno y ya nada más, ¿no? Déjame, el quinto, este es para mí creo el más importante de esto o uno de los más importantes. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta abril para clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en los procedimientos mencionados en las adquisiciones. La Secretaría de la Función Pública creará un registro de funcionarios, además de que los someterá a certificación. O sea, como los policías, los coordinadores administrativos van a tener que tener casi un control de confianza. Van a estar registrados, por una parte. Van a pasar por un control, por una capacitación y por un control de confianza. Pero aparte los funcionarios van a tener que decir, a ver, en el proceso de nuestras compras el que mayor responsabilidad tiene es Pedro, luego Juan, luego Luis y luego, ah, perdón, primero yo, después Juan, después Luis, porque existía en la Administración Pública Federal una cosa muy bonita que se llama un acuerdo delegatorio de firma. Entonces yo hacía el acuerdo, entonces yo ya no firmaba nada y firmaban Juan, Pedro y Luis, total, si había alguna bronca, Juan, Pedro y Luis eran los que estaban inhabilitados o se iban al tanque o lo que sea, ¿no? Hoy ya no va a ser así. La cabeza de las instituciones que compran bienes o que tienen obra van a tener que estar clasificados absolutamente todos los que manejen el presupuesto para las compras. ¿Cómo ves este punto? Mira, nuevamente hay que ver cómo se hace la ley y cómo se hace la trampa, porque echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y como hablamos de este país de simulación, yo te diría que yo necesito ahora sí, como santo, ver para creer. Un poco más. Sí, no me basta con, mucho menos con una declaración de Peña Nieto que no se ha caracterizado por, pues, por algo más que la simulación precisamente y, bueno, vamos viendo primero cómo se, los procedimientos, los protocolos y las responsabilidades, porque si se deja esto meramente a los funcionarios administrativos, en realidad sabemos que el presupuesto, pues el presupuesto del país está en manos del presidente, y él decide, como decidió hace poco, recortarlo, por ejemplo, ¿no? Y hay gastos además que son discrecionales y hay una serie de cuestiones, pero más allá de eso, digamos, yo decido como autoridad, y eso no va a aparecer ahí, o vamos a ver si aparece, yo decido como autoridad qué obra voy a hacer, qué características debe tener esa obra, qué perfil casi casi tiene que tener el concurso en la obra, entonces muchas veces ya estoy retratando al ganador, ¿sí? Pero no aparezco yo como el que asigna la compra. Claro. Sino un comité de compras formado por un empresario, por un ciudadano invitado, por un miembro del… Testigo social. Y esos son los que van a decidir sobre las reglas que puse yo, pero esas reglas hasta hoy han sido reglas que las pongo en función de intereses, muchas veces de carácter incluso personal, ¿no? Si estoy retratando al ganador, ¿cómo estaba pasando, por ejemplo, en el caso del tren rápido que se acaba de suspender, no de cancelar? Una última reflexión, porque nos tenemos que… Normalmente este tipo de anuncios el presidente lo ha hecho arropado, de los gobernadores, de los partidos. Esta es la primera vez que no está arropado por todo mundo, o una de las primeras veces. Entonces, estas reglas se aplican para la Administración Pública Federal, pero pareciera que hay una laguna en los gobiernos de los estados, en los gobiernos municipales, en las empresas parastatales, porque fue como para la Administración Central. Nosotros aquí vamos a seguir estas reglas. Creo que uno de los pendientes y lo que hay que ver es cómo reaccionan si esto se va a replicar, las modificaciones, si es que hay modificaciones constitucionales y se van a replicar en los estados, en los municipios, y si esto va a fungir también como algo obligatorio para todos, o si nada más va a ser para la Administración Pública Federal. Creo que hay un pendiente ahí todavía que dejaría trunca alguna intención, una buena intención. Bueno, yo terminaré diciéndote que efectivamente esto parece simplemente una cosa de mera intención, porque es una decisión, un decreto presidencial que puede echarlo para atrás cuando él quiera, nada lo obliga. Él o otro presidente. O otro presidente. Él a lo mejor se queda con él, pero el que sigue puede ser ya no. No está bajando a ciertos niveles, pero esto te habla precisamente de la premura con que es presentado y que muy probablemente entonces sí es una, entre otras cosas y quizás fundamentalmente un intento de desviar la atención sobre el asunto de Auxinapa en Ginebra, porque la nota de mañana en los periódicos será esta, como ya en internet, en la prensa que está en internet, pues ya la nota es esta y ha quedado muy fuera de las ocho columnas el asunto de la denuncia en Ginebra, ¿no? De manera pues que por lo menos, por lo menos está hecha muy a la carrera y en ese sentido muy incompleta. Habrá que ver si hay una intención de ir más lejos. Y a ver si no se dan un balazo en el pie con muchas de estas medidas, ¿eh? Eso también. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana miércoles y los veo hoy en la noche, 11 de la noche en C7 Noticias, mañana 6 de la mañana en C7 Radio. Muchas gracias, esta es la báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. La báscula, el peso de las ideas.